Dorito y su perro Washington estuvieron más solos que nunca durante la mañana de este lunes en el parque del cómic de San Miguel. Fue la primera jornada de cuarentena en la comuna y la poca gente que transitaba a esa hora lo hacía para comprar en el supermercado Yumbo, cercano a Metro El Llano, que contó con fiscalización militar. ¿Y cómo le fue sacando ese permiso? Bien, lo saqué por internet. Ah, por internet. ¿No tuve problemas? No. Estuve encerrase como dos meses. ¿Y aprobé poca gente? Sí, nada. Ahora es mucho más despejado. Antes había filas que terminaban allá saliendo de la calle, saliendo del Yumbo hacia afuera. Quienes sí tuvieron que salir fueron los trabajadores de aplicaciones móviles. Encontramos a Arnold esperando su pedido, satisfecho por la demanda de Delidery. Han aumentado relativamente por la cuarentena y además que sábado y domingo, ayer fue Día de las Madras y no se dieron abasto en ningún local. Las aplicaciones colapsaron. Continuamos por Gran Avenida y las filas comenzaron a aparecer. Así estaban las sucursales de Banco Estado y Servi Estado, muchas personas sin sus permisos. ¿Se anda con su permiso? No, porque me robaron el teléfono, así que no puedo sacar. ¿Lo puedo sacar de manera virtual? ¿Y ahí qué va a hacer aquí? ¿Se lo van a pedir? ¿En serio? Sí, pues se lo van a pedir. Te ponen el perro, que no, que tenés que hacer la fila, que te vuelvo desde para allá, que yo no puedo hacer esto. Incluso uno va a la comisaría a pedir el saldo de conducto y tenés que hacer una fila inmenso, como de aquí a departamental. Tal cual, más filas había en la comisaría. Hoy día estuve toda la mañana intentando hacerlo por la página y me tiraba para afuera. No, me costaba, pero cualquier cantidad. Por eso vine directamente. Llegamos hasta la cisterna, comuna que también comenzó su cuarentena este viernes. Nos encontramos con una fiscalización a uno de los pocos locales que se mantenía abierto en el clásico sector de venta de repuestos. Dijeron que contaban con la autorización correspondiente. Esto es lo que nos contestaron de la municipalidad, esto fue el instructivo que nos mandaron, este es el decreto municipal firmado por el alcalde. Finalmente, usted decida, si usted me dice que yo tengo que cerrar, yo cierro. Pero también, si a quienes le consulté, que son las autoridades territoriales, me dicen que puedo, me deja a mí en duda. Finalmente cerraron, pero no por una infracción, sino por el horario. Nos movimos hasta la comuna de Peñalolén, donde los taxistas poco celebraban la cuarentena. ¿Cuántas personas, por ejemplo, hoy día has podido trasladar? Dos personas. Totalmente malo. O sea, aquí nosotros, usted los ve que no hay gente que nos ayude. Nancy vende ensaladas y frutas. Dice que está de acuerdo con la cuarentena, pero que no puede quedarse en la casa. Pero tengo que saber venir a trabajar porque mi mamá la tengo en la casa y ella no ve. Y hay nietos, hay de todo. Víctor, que cuida autos en un centro comercial de la comuna y que vive de las propinas, pasa por la misma situación. No, malo. No igual como la de las semanas anteriores, porque ahora no se ve gente, no llegan autos. La gente está respetando mucho la cuarentena. Por un lado es bueno, pero por el otro lado le impacta a usted económicamente. Sí, pero es bueno porque así no se enferma la gente. En su mayoría han respetado la cuarentena, pero muchos lo pasan mal económicamente. Fue el primer día hábil en tres comunas que comenzaron su cuarentena.